¿Qué es la Comisión de la Familia, la Mujer, Niñez, Adolescencia, Juventud y otras expresiones que hay en nuestro pueblo? Es una comisión con bastante trabajo, ¿verdad? Entonces, soy representante de la Red de Organizaciones de Mujeres de aquí de Patsum, nosotras hemos hecho incidencia para que muchas de las acciones que estamos promoviendo en este momento dentro de la Comisión de la Familia realmente lleguen a impactar en nuestra sociedad patsonera. En este momento estuvimos realizando un foro en relación a la temática que se refiere al círculo vicioso de las juventudes del municipio. En este círculo estamos hablando del tema de la sexualidad, también la drogadicción, el alcoholismo. Son temáticas que son muy importantes para las juventudes. Vemos que en nuestro municipio hay situaciones en las que tenemos que nosotras y nosotros como sociedad ser copartícipes de la solución. En esta actividad participaron docentes, también alumnos, especialmente los directores, porque son también los responsables de que se prevengan acciones tanto de drogadicción, alcoholismo, dentro de los centros educativos. Lo otro es que esperamos que empecemos con una práctica de coordinación interinstitucional. Queríamos que los supervisores de educación acá nos hubieran acompañado, porque también ellos tienen un compromiso con la sociedad educativa en relación a la temática de salud sexual. Estamos viendo que hay debilidades en relación a que se implemente eso desde los centros educativos. Muchas veces porque se considera que la sexualidad es un tema tabú. Nosotros consideramos que no lo es. Yo aún recuerdo cuando tenía nueve años, mi maestra muy sabia y ya nos enseñaba. Hablo de 1980. Entonces, yo creo que no es un tema tabú. El asunto es que sepamos cómo abordar el tema, conozcamos diversas metodologías. Eso es uno de los objetivos, esa coordinación interinstitucional, también con la institucionalidad de seguridad. Estoy hablando de la PNC, qué acciones de prevención ellos tienen para prevenir este flagelo que ya hay en nuestro municipio. Entender también que las niñas de 14 años para abajo, si ellas se embarazan, lastimosamente quien la embarazó se considera un violador. O sea, tener conocimiento de eso. Y por eso es importante que las niñas y los niños estén aquí también, porque ellos van conociendo eso. Lo decía la gente de la policía, que los niños no saben que hay un juzgado de niñez. Eso a uno le preocupa, porque realmente hay instituciones que ya acompañan a la niñez en diversos casos. Hay violencia infantil, violaciones sexuales y otras temáticas. Entonces, si no se conoce eso, este es el momento de que hoy, por ejemplo, ellos se fueron con bastante conocimiento. Tener conocimiento que no se pueden casar, si no tienen la capacidad económica de mantener su familia. Eso también ya es parte de la reforma del Código Civil, según se nos explicó. Y lo otro es que también los padres seamos responsables en decirle a nuestros hijos que no pueden casarse antes de los 18 años. Si no tienen esa capacidad de ser realmente responsables por los hijos, porque querramos o no, una pareja que se casa, vienen los hijos. Tener esa conciencia. Y lo otro es que la policía realmente tiene que, nosotros también como población, tenemos que recuperar nuestra confianza en ellos. Y insistir y exigir que ellos realmente trabajen para la población. Yo creo que experiencias pasadas nos han hecho que las instituciones hagan lo que quieran. Pero eso ya no puede seguir siendo así, porque les pagamos con nuestros impuestos. Entonces, que nos lo devuelvan en servicios. Al menos un servicio de calidad y de calidez. Este año es que empezamos a accionar. Ya el año pasado asumimos el papel dentro del Comude. Entonces, a partir de ahí es que estamos trabajando con las comisiones y fortaleciéndolas para que realmente hagan el trabajo que le compete a cada una de las comisiones.